El regreso de Cristiano Ronaldo al Manchester United es más que oficial, pero para que esto fuera posible se necesitó llegar a un acuerdo que convenciera a ambas partes. La Juventus fue el equipo que se encargó de dar a conocer los números de la transacción, donde el conjunto inglés tendrá que pagar poco más de 17 millones de dólares por el bicho, un monto que deberá liquidar en un lapso de 5 años. Esta cifra podría aumentar 9 millones si se cumplen con ciertos objetivos deportivos. Para la bequia señora este movimiento genera un impacto económico negativo en el ejercicio 2020-2021 de 16.5 millones de dólares, de acuerdo al ajuste del valor contable de los derechos de registro del jugador. El crack portugués firmó por dos años con opción a uno más, todo para cumplir con su retorno a la Premier League 12 años después. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. ¡Gracias por ver el video!